Fue y es un referente, no solo aquí, porque la FIBA lo reconoce también. Yo venía de una base de ser atleta, con el profesor Romeo Gómez, yo hacía atletismo en el Colegio La Esperanza. Y fue enviado a Francia a jugar, como una especie de condicionamiento, para regresar a jugar en la NBA. Yo estoy impresionado con lo que ha podido sacar Néstor García, de Gerardo Suero, que prácticamente ya estaba fuera de la selección. El jugador que yo he visto de más talento natural, de aquí, se llamaba David Jacobo. Y luego llegó entonces el otro caso, que a mí me gusta compararlo mucho con la Reverb. Y cuando llegó, tampoco dejó de trabajar, porque algunos de los jugadores nuestros tienen eso como un handicap. Llegan a un nivel, entonces se acomodan ahí, están en su zona de confort. Y resulta que cuando las exigencias aumentan, ellos no aumentan su trabajo. Qué bueno que están con nosotros, una entrega más de Smart Sports. En esta ocasión continuamos con las entrevistas relacionadas con nuestro próximo trabajo documental, llamado Santiagoeros. En esta ocasión nos vestimos de gala. Nos acompaña el que para muchos ha sido el más exitoso dirigente del baloncesto de Santiago. Más de 40 años vinculados al deporte del aro y el balón. Dirigente, ejecutivo y también jugador. Hoy es un gran referente del baloncesto nacional. Nos acompaña el profesor Rodolfo Sánchez. Bienvenidos a Smart Sports. Tengo el honor, el placer de tener frente a mí un referente de la dirigencia del baloncesto de Santiago. Un referente del respeto al juego. En diferentes ámbitos ha impactado a gran parte de lo que en algún momento fuimos jóvenes acá. Recuerdo cuando se comentaba del director deportivo del Colegio de la Salle. Esa gran institución educativa que por cualquier cantidad de años representa excelencia. Exitoso en el baloncesto superior de Santiago. Exitoso en el ámbito familiar. Y tiene el honor, engalana la verdad, engalana este documental que busca mostrar los mejores tres jugadores de la historia de la ciudad de Santiago. El profesor Rodolfo Sánchez. ¿Cómo está usted, profesor? Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que el hecho de hacer esta introducción, ya uno no se sonroja. No creo que tenga ya ese tipo de posibilidades. Pero la realidad es que hace que sepan que lo que uno ha hecho ha tenido un legado, que ha tenido un impacto. Y eso es lo fundamental. Porque hay que recurrir siempre a la memoria histórica de los pueblos para uno sacar el mejor provecho de todo ese tipo de experiencias. Yo tengo que agradecerle a Dios y tengo que agradecerle a la vida que me haya abierto estos canales. Por medio de los cuales me he podido comunicar, por medio de los cuales he podido sembrar en jóvenes que fueron deportistas en su momento, pero que ahora son mejores ciudadanos. Y nosotros ahora estamos viviendo en un contexto histórico que es totalmente diferente. No hay manera de uno dejar de lado el tipo de influencia que pueden tener, por ejemplo, ahora las redes sociales, que pueden tener ahora la facilidad y la rapidez con que las informaciones se transmiten. Y además también el mal uso o el uso indebido que se dan de alguno de ese tipo de valores y cosas. Yo recuerdo que yo empecé mi peripo en el balonceto como jugador. Pero yo no fui jugador de categoría de formación. Yo empecé a jugar cuando tenía 15 años de edad. Y entonces yo venía de una base de ser atleta con el profesor Romeo Gómez. Yo hacía atletismo en el Colegio de la Esperanza. Saltaba largo, saltaba triple. Y entonces después me acerqué un poquito al mundo del básquet. Y mi primera experiencia en el balonceto fue como anotador en el torneo nacional en Convivio Mini Básquet que se hizo en Santiago en el año 1975. ¿1975? Sí, señor. Y de ahí usted está ligado al aros y el balón. Empecé con 14 años de edad, 15 años de edad aproximadamente. Yo era anotador. Se jugaban en la cancha del Liceo Néstimo Jiménez. Y en la cancha de San México y se jugaron los partidos del torneo nacional de Mini Baloncesto. Y empecé por ahí. Entonces después participé en un par de torneos de intramuros allá en Los Pepines. Pero yo jugaba con el club Serbio Espaillat, que no era de Los Pepines. Luego vino la famosa unión histórica de CUPES, o sea el club de Los Pepines, que era CCDP con el Serbio Espaillat. Y se llamó CUPES, que era un club unión Pepines-Servio. Ok, mira qué interesante. Esa es la historia de CUPES. Luego se hizo una asamblea, ya digamos en los últimos 20, 25 años. Y entonces club de Los Pepines, y ya siguió con las siglas de CUPES. Pero realmente fue así. Ese es el origen. Ese es el origen. Ese es el origen del club de Los Pepines. Y entonces ese es el origen. Yo dejé de jugar en el año 1982, que seguí mis estudios en Santo Domingo. Yo jugué los primeros dos torneos de baloncesto superior aquí. Fui campeón en el primer año. En el segundo año. ¿Con el plaza? ¿Fue campeón con el plaza? No, con CUPES, que fue 81 el primer campeón. Ah, sí, fue el CUPES, correcto. Jugamos contra el plaza. Y ganamos en un quinto juego. Ok. Con el equipo de Fernando Valerio. Al año siguiente, pues el equipo fue a semifinales, pero no avanzamos a la final. Y después entonces me concentré. Regresé en el año 1986 como asistente del señor Osirio Duquela en el club de Los Pepines. El duque. El duque. Y terminé tomando la rienda porque el duque salió a mitad del torneo. En esa época se jugaban 15 juegos. Eran tres rondas. Y yo terminé dirigiendo ese equipo. Fuimos a finales en el 86. Fuimos a finales en el 87. Una final con Fernando Valerio que no se dio porque el equipo de Los Pepines se retiró en el juego número 6 de la serie final. ¿Se retiró? Sí, se retiró. No ha ocurrido muchas veces. Creo que la única vez que ha ocurrido en el balonceto de Santiago con el equipo se retire en una final. Y al año siguiente, en el año 87, fuimos a una final también con Pueblo Nuevo, ya con Jim Maldonado de refuerzo de Cupes. Y fuimos a un séptimo juego que se jugaron tres tiempos extra. Yo creo que esa también ha sido la final con tres tiempos extra que ha sido quizás más, era más llamativa partido alguno. Y es imborrable para mí también. Me queda claro y forma parte del concepto este que estamos llevando. Esta pregunta. ¿Santiaguero? Sí, sí, sin duda alguna. Yo nací en el barrio que dicen, se llama Villa Belén, pero el nombre que todo el mundo lo conoce es El Maco. Ok, El Maco. Yo nací en El Maco, yo nací en Pedro Francisco Bonó, esquina de Cuba, frente a lo que es el hospital hoy. Y donde estaba la farmacia Victoria. Ok. Yo nací en un traspatio, tú sabes que en esa época la gente vivía, no en la parte de adelante, sino se vivía también en habitaciones atrás, ya nací en la parte de atrás de ese sitio. Luego me mudé a la calle Cuba, entre las carreras y la Pedro Francisco Bonó. De ahí fui a las calles de las carreras y a los seis años me fui a Los Pepines. A Los Pepines. A la 16 de agosto de 1952, donde estuve toda mi vida. Todavía mi casa mateo, mi paterno está ahí. Está ahí. ¿Cómo era el Santiago en términos deportivos de esa época cuando usted era niño? Ah, era muy reducido el ámbito deportivo. De hecho, las prácticas de deporte organizado estaban concentradas en muy pocos deportes. Se jugaba a béisbol organizado, me refiría a que tenía asociación. Sí. Se jugaba a voleibol. Había la asociación de atletismo. Estaba en ciernes en los años 70 y tanto, las de fútbol, que se jugaba mucho, fútbol barrial. La gente cree que el fútbol es ahora, pero el fútbol es de esa época. Mira qué interesante. Sí, ni Baje, La Joya, Gurabo, tenían equipos de fútbol y más de uno, de hecho, en alguno de los barrios. Pero el ámbito estaba muy reducido, era un deporte que era más lo que llamaban deporte aficionado. Ok. No había prácticamente profesionalismo. No existían estos programas de beca y de reclutamiento de jugadores ahora que se dan en la mayoría de las disciplinas. Pero la verdad es que en aquella época la mayoría de los deportes, lo practicábamos, eran multidisciplinarios. Todo el que jugaba a uno, jugaba a otro, jugaba a otro, jugaba a otro. Sí, incluso en mi época yo recuerdo jugar béisbol, pero aquí mismo en el Palacio practicábamos ahí detrás judo con Roselito. Con Roselito, o sea, sí, claro que sí. Jugaba a baloncesto con Kiko Sosa, con Luis Vera. O sea que sí, uno era multidisciplinarios. Sí, yo recuerdo como, bueno, la gente no recuerda, pero en el Sánchez Ramos estaba en lo que hoy es el Palacio de Justicia por ahí. Sí, claro, claro. Bueno, fue eliminado cuando se hizo esa edificación, pero la realidad es que siempre hubo mucho deporte y el club hacia un nuevo lugar que estaba al ladito ahí. Correcto. Y me recuerdo que el profesor Armando Betemiera fue de los gestores de ese grupo ahí también. La verdad es que el deporte estaba en esa época, que era mucho de uno ir a la escuela para la cancha o de la escuela para la instalación deportiva, porque no había muchas otras actividades que realizar tampoco. Ah, sí. A partir de lo que nos comenta, ¿cuál fue su primera experiencia? ¿La recuerda? ¿Nos puedes describir su primera experiencia dirigiendo un equipo de baloncesto? Sí, sí, sin duda alguna. Yo dirigí primero categorías menores, yo dirigí un par de años nada más. Probablemente yo haya sido el entrenador que hizo el salto al superó más rápido, porque yo solamente dirigí dos torneos juveniles. Uno lo perdimos, pero el otro lo ganamos y lo ganamos de manera invicta con un grupo de jugadores que después fueron todos. Siete de los diez jugadores de esos fueron jugadores del equipo del Código de los Pepines en un nivel superior. Ok. Por más de un año. Yo recuerdo que en esa época incluso nosotros derrotamos equipos que se suponía que no debíamos haberle ganado, como el Código Ibera, que tenía a los hermanos Espinal, que tenía a Rafa Aldizla, que tenía a Manuel Ventura. ¿Toño Ventura? Sí, 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 que tenía a Julio, que después fue jugador de Pueblo Nuevo, Julio Morel. Y la verdad es que era un equipo que era extremadamente difícil. Tenía a Antonio Minier y Antonio Hugo después con Cupes incluso, que le decían a Alfredo, a Manuel Antonio Minier. Y nosotros vencimos ese equipo. Ese año fuimos nosotros invictos, campeones invictos. Y fue una de las dos experiencias que yo tuve en Amarillo. No dirigí minibasque, no dirigí organizado. Yo sí daba prácticas, pero no los dirigía de manera organizada porque yo daba los entrenamientos. Pero me iba a Santo Domingo y entonces los días que podíamos jugar, pues no tenía posibilidad de dirigir los equipos. Mi primera experiencia fue precisamente a partir de esa salida del Duque. Cuando el Duque salió, el equipo tenía 2 y 5. ¿Estamos hablando de qué equipo? De Cupes, el Cupes. En el año 1986. Y teníamos 2 y 5 en ese momento, Osei Luzcara salió del equipo. Y nosotros asumimos la rienda del equipo. Terminamos con 7 y 8, pero clasificamos. Ok. Y entonces cruzamos en semifinales, vencimos al equipo de Samé y fuimos a las finales de ese año contra el equipo de Fernando Valeri. Muy bien. Entonces, como te dije, pues llegamos a la serie 2-1 perdiendo. Y entonces en ese partido, en el próximo partido, pues se dio una situación y la dirección del club consideró que no debíamos seguir jugando el torneo. Y obviamente, pues yo era un fiel soldado del club en ese momento. Claro, claro. Porque no solo era entrenador del equipo, yo era el entrenador del equipo, pero además era vicepresidente del club. Y de hecho, esa era otra experiencia, la otra faceta, que yo tengo que agradecerla porque yo las pasé todas. Desde ser jugador activo, a ser directivo del club, a ser miembro del comité organizador o comité de apoyo del club, a ser entrenador del equipo, a ser gerente general también. O sea que yo he pasado por todo y después estuve en la directiva de la asociación de baloncesto. Yo conozco todos los ámbitos de acá, del baloncesto local. Pero también fui parte del programa de selecciones nacionales. Correcto, lo recuerdo. Y creo que todo eso ha sido una experiencia enriquecedora, sin lugar a dudas, pero yo dirigí el club hasta el año 1989. En ese momento fui separado del equipo. Ok. Correcto. Entonces después regresé al año siguiente y yo he tenido experiencia dirigencial aquí en Santiago. No todos los años, yo hubo una época del 92 hasta el 97 que no dirigía a nadie. Cuando volvió en el 97, ganó. Sí, ganamos el 97, ganamos el 98. En el año 99 no pude seguir porque empecé una gestión de una profesionalización de mi área en la que me gradué. Y lo dirigió Robert Pérez y ganó el tercer año. Correcto, ese equipo lo recuerdo perfecto. Orlando Antigua, Jaime Peterson. Ese fue el equipo del año del 97. Un jovencito filión en el 97. 97, correcto. Y ya 98, Charlie 97. Charlie Rodríguez. Sí, Charlie Rodríguez. Después ellos se juntaron el del 98 y el 99. Pero al hecho de becarlos y de irse fuera del país, se fueron con el proyecto de selecciones nacionales. Se fueron a Artecia. Se fueron a Artecia en California, en los Estados Unidos, ambos. Sí. Entonces ese equipo se desmembró en ese momento. Cuando regresaron ya, que regresaron después de su experiencia en High School y Junior College, en el caso de Charlie para los Estados Unidos, pues regresaron a otros equipos porque ya se aplicaba la regla de que cuando tenía más de dos años sin jugar, pues tú podías firmar con quien quiera. Charlie firmó con el Fernando Valerio. Con el Plaza y a Mauri se fue a esa mes. Se fue a esa mes. Y obviamente eso impidió que ese equipo ganara cinco o seis torneos consecutivos, sin ninguna duda. Como usted lo proyecta, ciertamente sí. O sea, tener la posibilidad de dos nativos, Charlie y a Mauri, era una locura. Y tener a David Díaz, que era jugador de la región, que fue miembro del seleccionado nacional U-18 y después fue miembro de la selección U-21 también. Era un plus que sin lugar a dudas nos colocaba en un nivel que estamos un poquito por encima de los otros grupos. Obviamente eso nos quita méritos. En esa época, el pueblo nuevo tenía un gran material nativo. El equipo de Fernando Valerio también lo tenía. Pero nosotros teníamos ese equipo y teníamos la profundidad también. Y además una gerencia que, recuerdo que en esos años, pues nosotros trajimos Frankie King en el año 97, Cody Beck en el año 98. Y ambos de aquí se fueron a jugar en NBA. Y esos fueron nuestros refuerzos. Para enfrentarlo a Ricardito, a Ricardito Vázquez primero. En una semifinal que nos dio muchísimo trabajo a ganar. Era tremendo, Ricardito. Sí, señor. Y era un jugador extremadamente defensivo. Y entonces esos dos jugadores pues nos dieron un nivel plus por encima incluso de él. El de jugadores como, por ejemplo, el equipo de Sameji que vencimos en la otra semifinal. Que tenía los jugadores Boripa, los hermanos de León. Payano. Papirito de León. ¿Payano estaba ahí? Sí, Carlos Payano, Miguel Dionisio. Miguel Dionisio. No, eran super equipos. En una época en que el anonceto de aquí tenía un nivel realmente de presencia nacional. Yo tengo muy fresco en mi mente, y esto lo recuerdo desde el televisor. La final cuando el CUPES precisamente tenía a Luis Guitart, tenía a Grillo Vargas, que se enfrentaba, como yo digo, al orgullo de mi barrio, a Mauricio. Y del otro lado estaba Steve Paez, estaba Leroy Jackson. Leroy Jackson. Leroy Jackson, Giron. Sí, sí. Y recuerdo que nos ganaron y lloré. Tengo lágrimas todavía. ¿Usted recuerda esa final? Bueno, yo no estaba aquí en esa final. O sea, ya yo no estaba dirigiendo. Yo, de hecho, ese año era gerente en general e inicié el proyecto de la Escuela de Balonceto del Club Domingo Paulino. Ah, ok. Entonces, por eso te digo que yo sí fui parte fundamental de la formación de esa estructura, de ese grupo, que después ganó esos tres torneos consecutivos. Sí, claro, claro. Un gran jugador aquí en Santiago, un gran jugador de Santiago aquí. Y, de hecho, el dominio absoluto de Dios me de Giron en el rango de asistencia se vio interrumpido porque Boyón estableció un récord para una temporada regular aquí. Sí, era vía. Precisamente haciendo ya añicos el récord de Dios me de Giron. Sí. Pero la verdad es que luego después Joel también vino y revolucionó todo eso porque Joel duró unos años aquí en Santiago. Casi nada. La verdad es que es bonito, que es bonito uno recordar este tipo de cosas. Pero, como te digo, ese año después Cupes se enfrentó en una final a la gente de G.U.G. Y, pero aquella vez ganó el equipo de G.U.G. con los dos panameños. Con Julio Marcio y Carlos Roche. Carlos Roche, sí, sin duda alguna. Roche frente a Nouls. Roche incómodo. Canasto. Canastazo. Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. El punto número 25 para Roche. Nao Peña, Canasto presidente. Boricua, Dominicano, Morenito, Agüero me parece. Luis Agüero. Luis Agüero. Que es de origen de puertoplataño. Yo dirigí a Luis en Puerto Plata con el club Gustavo Bejar. Pero tenía algún vínculo con Puerto Rico también, ¿no? Sí, sí. Él es de padre Boricua, pero la mamá es Dominicana. Correcto. Y se desarrolló aquí. Sí, lo recuerdo de ese equipo. Sí, sí, Luis Agüero, tremendo, tremendo, tremendo jugador. Estaba Julito Morel, estaba Bocota, ya formaba parte de ese equipo. Sí, bueno, su segundo año. A Mauri. Jesús Hugo 94, ya Mauri Acosta. Sí. Estaba Osvaldito. Tenían un buen grupo. Luis Noel también, me parece, si lo recuerdo. Sí, sí, sí. Eso es así. Luego también fue usted campeón con plaza. Sí, señor, ya en el año 2003. Yo regresé a dirigir aquí. Después que te diga, después del 98, yo salí en 99. No estuve en el año 2000, que fue el año que se hizo el experimento con los seis equipos de Santiago. También lo recuerdo. Y las dos franquicias, la selección de San Francisco de Macorís y la selección de Puerto Plata, que ganó Puerto Plata precisamente ese torneo. Sí, estuve aquí. Y una de las razones por las que nosotros habíamos dicho que no nos gustaba el formato era porque la ciudad de Santiago estaba dividida en seis equipos. Y esas selecciones vinieron con sus mejores 12 jugadores, cada una. Sus mejores 10 y le añadieron los dos refuerzos. Entonces, que iba a ser difícil para equipos locales. No, para equipos locales que no tuviéramos esa profundidad, pero fue un experimento que se hizo a raíz precisamente de que se suspendió en el año 98 el torneo nacional cuando el ciclón George y la tormenta Federico, que Santiago tenía dos equipos. Tenía los Heralgos y tenía los Caballeros. Recuerden suscribirse, comentar y compartir este material. Continuamos. El equipo de X tiene un quinteto excelente, pero los jugadores que vienen de la banca, tú notas la diferencia cuando entran a su actitud, porque la segunda unidad no es una buena segunda unidad. Bueno, pues resulta que esa segunda unidad, si no le pone mucha presión en el entrenamiento, los jugadores de la primera unidad pierden también esas características. Es correcto. Entonces, yo me preocupé siempre porque mis equipos tuvieran una segunda unidad interesante, que tuvieran por lo menos tres a cuatro jugadores de un nivel parecido a los que habrían. Pero no iban a jugar los mismos minutos. No, claro, claro. Obviamente, eso es una cosa que uno le transmite a los jugadores. Y los jugadores nuestros sabían que tenían que entrenar bien, porque yo soy de esa escuela, que precisamente a nosotros nos trajo esa filosofía a Moncho Monsalvo. Ok. Los equipos juegan como entrenan. Y si tú entrenas con intensidad, si tú entrenas enfocado, tú vas a jugar con intensidad y vas a jugar enfocado. Y vas a conseguir resultados. Tú planificas si los resultados van a venir a corto, mediano o largo plazo. Qué bien. Sí. Toda esta experiencia, más de 30 años vinculados al baloncesto, le hace, reitero, identificar un grupo de criterios que pudieran determinar cuán jugador es mejor que otro. Y le voy a mencionar algunos, pero tal cual le anticipaba, por favor, sea lo más honesto posible. Aquí no hay un guión. No, no lo hay. Es una falta de respeto que yo quiera que usted diga algo, que no sea lo que salga de usted. Así que yo le pregunto, perdón, las ligas en las que un jugador participa, el nivel de esas ligas, ¿es un parámetro para determinar cuán bueno es él con relación a los demás? Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. El hecho solamente, el hecho de que te convoquen a ciertas ligas, habla de que se hizo un trabajo primero de escauteo. Correcto. Es decir, alguien vino a verte. Después alguien vino y preguntó cómo tú eras. Y después te llevan al sitio donde vas a ir. Es decir, después te llevan a Venezuela, te llevan a Brasil, te llevan a España, te llevan a México, te llevan a Puerto Rico. Es decir, primero tiene un trabajo previo. Correcto. Y probablemente algo que nosotros habíamos perdido de perspectiva es que la principal vitrina para exponerte a esas ligas es el seleccionado nacional. Porque la gente va y envía personal a hacer ese trabajo. Ahora es muy cómodo porque ahora hay programas. Sí. Que solamente, simplemente, incluso viendo los videos después ellos te dicen cuántas veces tocó ese jugador la pelota, cuántas veces se enfrentó a un jugador X y cuánto canasto le consiguió, cuánto intentó tiro, cuánto le permitieron. Antes no, antes todo ese trabajo era un trabajo de carácter individual que tenía mucho de subjetividad también. Y ese es uno de los elementos que yo quería tocar ahora. El hecho de etiquetar a alguien mejor o peor, eso es como las eras. Eso es como los momentos. No hay manera de comparar al atleta de hace 50 años de balonceto con el atleta de ahora. El de ahora. Pero no la hay tampoco en el atletismo. Sí. Porque el nivel de cualidad y de cualificación del entrenamiento actual prepara individuos más grandes, más fuertes, más rápidos, que reaccionan más. Entonces, no hay manera de compararlo. Por eso todos los récords, excepto algunos de esos récords que están contaminados. Nosotros tenemos un récord en atletismo de 100 metros de Florence Giffey, Giffey Joyner, que tiene 40 años, pero no hay manera porque está dopada. Sí. Entonces, no hay manera de uno romper eso si siguen los criterios de ahora mismo. Pero el hecho de jugar en una liga te da un aval y te coloca en un sitio que probablemente esté un poquito por encima del escalón de verte jugar de manera local o de verte jugar de manera nacional nada más. Entonces, en términos técnicos, porque repito, es indispensable el que yo extraiga. En términos técnicos, ¿qué elementos técnicos hacen que un jugador sea, uh, no vamos a utilizar mejor, sea, se destaque de cara a los demás técnicamente? ¿Qué te hace? Perfecto. Mira, lo del carácter técnico depende mucho de los equipos. Ok. Y depende de la filosofía de los entrenadores de los equipos. Ok. Por ejemplo, hay entrenadores que los jugadores son jugadores de rol. Europa se juega mucho así. Dicen en Europa que el que incesta 15 puntos sale de la liga. Claro. Porque en Europa, entonces, cada jugador está especializado en las tareas que debe realizar. Es decir, son jugadores all around, jugadores que pueden hacer de todo, pero que tú insistes y haces énfasis en que te hagan una paseta del juego. Ok. Entonces, resulta que nosotros aquí vemos al mejor cuando es el jugador que reúne todas las mejores condiciones. Entonces, vemos ofensivamente un jugador que puede anotar, por fuera, un jugador que puede anotar interiormente, un jugador que puede anotar poniendo la pelota en el piso, un jugador que puede anotar saliendo de pantalla. Todos esos son criterios técnicos que se utilizan. Pero que en las selecciones nacionales o en los equipos que se estructuran, el entrenador dice, yo quiero tener un equipo de tal perfil. Y para ese perfil necesito a este jugador, no necesariamente el mejor, no necesariamente el de mejores números o estadísticas. Sí el que mejor se ajusta al trabajo que tú quieres realizar. Entonces, por eso a veces, utilizar ese término de absolutismo es difícil. Porque en el juego hay jugadores con talentos. Incluso hay jugadores que tienen talento físico y hay otros jugadores que tienen un talento de inteligencia emocional y de IQ del juego. Hay IQ del juego que saben leer el juego. Ahí voy. De las personas que a usted le ha tocado entrenar, dirigir, ¿qué jugador ha destacado por su nivel de IQ? Es decir, ese tipo que adquiere fácilmente las directrices establecidas por usted. Sí, sí. ¿Tiene algún nombre que le llegue? Sí, yo dirigí, por ejemplo, a David Díaz. David Díaz. Bueno, es dirigente. Precisamente. Y por eso te decía, los jugadores que cumplen con ese rol normalmente son jugadores que terminan entrenando. Y yo dirigí a David, dirigí a Maita Mercedes, dirigí a Richard Ortega, dirigí a José Santos. ¿Todos dirigentes? Claro que sí, todos dirigentes. Y todos con el común de que son armadores. Son armadores. O eran armadores. Algunos con diferentes características. Hoy el armador tiene un rol diferente. Diferente. Está bien visto técnicamente el que hoy ya sean. Sí, los armadores de ahora, porque el juego de ahora es un juego diferente. El juego de ahora es un juego de espectáculo. Muy bien. Y es un juego de mercadear. Y un juego que entonces hay que colocar características específicas para tu mercadear. Ok. Tiene que decir, este es anotador, este es donqueador, este es pasador, este es reboteador, este me juega defensa impresionante, este sale de la banca a revolucionar los equipos. Y así sucesivamente. Entonces, con el juego moderno, pues los roles de los jugadores son modernos también. Por eso tú hablas, y mucha gente habla del famoso 3D. Sí. El 3D es un falso 4, es decir, tiene estatura de un 4, de un pivot o de un ala pivot, pero puede jugar como 3 en la ofensiva. En trafilión en ese sentido. Exacto. Y entonces puede defender a jugadores 3, a jugadores 4, incluso a jugadores pivot, pivot naturales, tú ves. Pero ese es un nuevo rol, y tiene otro nuevo nombre, el jugador. ¿No recuerdas que antes los jugadores eran playmakers, eran guard, eran shooting guard, eran small forward, eran power forward y eran centro? Ya, eso era. Ahora no. Sí. Ahora desde tempranito. De hecho, la mayoría están haciendo la transición como la hacen los jugadores europeos altos. Todos esos jugadores europeos que tú ves con 7 pies jugando ahora en NBA, que es el mejor básquet del mundo todavía, la gente no quiere admitirlo, pero es el mejor básquet del mundo. Aunque se juegue por conceptos en otros sitios. Europa juega muy bien en el juego conceptual del básquet. Pero tú ves los jugadores de 7 pies que empezaron siendo armadores, y tipos de un whisky, sabonis, desde los años 80 a los años 90, a principios del siglo. Y ahora tú ves a Jockey, que está entre los líderes en asistencia. Jugadores que tú dices, ¿cómo es posible? Porque vienen con el juego conceptual, moderno. Y eso es interesantísimo. Para nosotros los entrenadores, siempre ha sido así. De manera muy puntual, yo he tenido la idea, la encomienda de buscar los que considero esas personas que tienen autoridad intelectual, autoridad, el expertise, por así decirle, para poder identificar los tres mejores jugadores de la historia de la ciudad de Santiago. Y no hablo del superior. El superior es uno de los elementos que vamos a tocar. Y de manera muy puntual, el perfil supone dos parámetros. Tiene que ser, en este caso, de Santiago. Tiene que ser nativo de Santiago, porque tal cual comentábamos antes de grabar, Kite Town pertenece a Santiago, técnicamente. Pero no, ciertamente no es de acá. Tiene que ser de Santiago. Y el segundo elemento del perfil es que debió haber pertenecido a uno de los clubes de acá, que desde 1981 forman parte del torneo superior. Pero con ese perfil entonces entran los parámetros de valoración. Como le dije, usted de manera muy puntual me ha dicho que la liga sí impacta. Y tengo otro de los criterios. El ser exitoso en el baloncesto nacional, estos torneos de los pueblos, como decimos en el coloquio, matar en La Vega, matar en Moca. ¿Eso agrega valor para yo ir perfilando a este tipo que quiero identificar? Sin lugar a dudas. Porque cuando los jugadores salen de la ciudad y salen a esos torneos, salen a cumplir funciones diferentes. Es decir, en el torneo local, los jugadores nativos, independientemente del nivel que tengan, que en algunos casos era un nivel muy alto, aquí hay un jugador nativo del seleccionado nacional. Jugadores nativos que jugaban en Estados Unidos, que jugaban colegiales. Jugadores nativos que jugaban en Puerto Rico. Pero su rol cuando están aquí es de acompañar a los dos refuerzos. A los refuerzos. Wow, qué buen dato, es muy cierto. Claro que sí. Cuando tú sales de aquí y te vas a La Vega, tú eres el refuerzo. Sí, definitivamente. Entonces, esos jugadores que no pudieron, y eso les va a servir de experiencia, sin lugar a dudas, porque van a entrar en otro rol y van a tener otro nivel de responsabilidades. Los que puedan asumir eso, con un carácter de seriedad, con un carácter de disciplina, con un carácter formativo, les va a ir mejor en otros niveles todavía. Porque como tú dices, esos torneos son preparatorios para el gran torneo, el gran laboratorio que era Santo Domingo. Hasta los años 90, el torneo de Santo Domingo era un torneo nacional jugado en Santo Domingo con seis equipos. Y tú veías, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el equipo de Mauricio Báez. Y tenía a Yayo, de Santiago. Tenía a Eliezer Madrigal, de San Pedro. Tenía a uno de los Hórfores Romanas. Y entonces tenía a Sammy Civilio, de San Cristóbal. Y tenía el mejor jugador de cada jugador, de cada pueblo del interior. Estaba en Mauricio. Pero lo mismo se aplicaba con San Carlos. Y San Carlos tenía a Eliezer Madrigal. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú terminabas, todos estos torneos que tú estás hablando aquí, que en esa época empezaron sus andanzas en los años 90, eran preparándolos para ir a Santo Domingo. Muy bien. Y el torneo de Santo Domingo los iba a preparar para salir del país, porque no teníamos el referente del torneo nacional. Hasta el año 2004-2005. Y empezó con la experiencia de Lidova, pues, y después se convirtió en la LNB. En la LNB. Incluso nosotros llegamos a participar desde la LNB en el torneo de campeones de Copa América, de clubes campeones de América. Y tuvimos un par de oportunidades en que fueron. Aquí los metros fueron a Uruguay, los metros fueron a México, a representar al país. Y creo que también los leones salieron en una oportunidad. Pero después, el problema de carácter, más bien económico, pues sacó a esos clubes de aquí. Y obviamente los sacó de la Liga. Pero lo que quiero decirte es que todos esos torneos que tú decías son torneos preparatorios, y que le dan ese otro carácter a los jugadores, de ver cuáles son los jugadores que pueden ser de clutch en algún momento, jugadores que pueden ser, que tú digas, yo confío en este jugador para terminar. De hecho, yo tenía jugadores aquí en Santiago, que yo los prefería por encima del refuerzo para definir un partido. Yo dirigiendo en torneo de aquí. Y te voy a poner el caso de... ¿Me mencionan, por favor? Sí, yo te voy a mencionar el caso de Ladio Almonte. Ya yo, guau. Ya yo era mi cerrador de todos los partidos. Qué frío al momento de incestar, qué frío. Te puse ese ejemplo nada más. Pero yo pude haberlo hecho también, eso ocurrió con Orlando Antigua, cuando Orlando estuvo aquí también, y la responsabilidad la dábamos a él. En Plaza Valeria era un jugador que mucha gente ha ignorado siempre, pero Dagoberto Peña era un cerrador. Dagoberto, lo recuerdo. Un jugador que eso era impresionante, de verdad que sí. O Matador, con... Bueno, al Matador le llamaban. Y en todas las ligas por aquí también los hizo lo mismo, ¿no? Entonces, siempre va a existir ese elemento. A mí, ese es uno de los criterios que utilizaría para ese top 3, como tú llamas. Y yo también otro elemento que quisiera pensar, porque estamos hablando de Santiago Eros. Yo quiero pensar que su actuación acá, para mí, con menor... Por lo mismo que usted dice, porque la liga tiene un nivel, pero su actuación acá también me gusta ponderarla. La actuación en los clubes del torneo, ¿qué considera usted? Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. De hecho, ese es el aval. Sí. Esa es la base que permite que te llamen al seleccionado. Sí. Es como tú te desempeñas en torneos que son organizados. Por ejemplo, en estos momentos, la federación tiene cuatro torneos clasificación A. Ok. Tiene la Liga Nacional de Baloncesto, tiene el torneo del Distrito Nacional, tiene el torneo de Santiago y tiene el torneo de La Vega. Esos son los cuatro torneos que son clasificación A. Entonces, vienen los otros que son B y los que son C. Obviamente, quien tiene un nivel de desempeño bueno y eficiente y alto en un torneo A, como es el torneo de Santiago, sin lugar a dudas que tiene que ser uno de los criterios que dice también. Por eso, nosotros hablamos de la... En el contexto que tú me hablas, de la selección nacional, de que nosotros tuvimos dos épocas muy bien definidas, hasta el año 90 y tanto. Y después del año 2000, que hemos tenido también presencia de muchos jugadores nuestros en la selección nacional. En los años 80 y tanto, pues, es una época donde Tony Sánchez, sin lugar a dudas, fue un jugador excepcional. Y ahí mismo quiero condicionar su respuesta, más bien. ¿Qué en este devenir de años, los que más le han impactado a usted en la duela, como dicen? No, no, sin lugar a dudas, en los años, en los principios del torneo de Santiago, Tony Sánchez fue un jugador. Tony Sánchez. Pues fue impresionante. Es un nombre muy conocido por todos. Claro que sí. Y de hecho, él no siguió siendo y teniendo todos esos números porque él estudió en la Universidad Interamericana, en Puerto Rico, becado, y se quedó allá. Ok. Y después se le hacía difícil regresar al país. Venía al torneo de aquí, eventualmente, y hasta principios de los 90 estuvo asistiendo a Santo Domingo. Estuvo en Arroyón, estuvo en equipo campeón, incluso, en el torneo del Distrito Nacional también. Y llamaba un par de ocasiones, creo que tres oportunidades, lo llamaron a la Selección Nacional también. Pero esos primeros años, hasta los 80, luego vino la camada del grupo de Mauricio. Mauricio Esperacín. Sí, después de Tony Sánchez. Sí, Mauricio fue novato del año 86, junto con David Jacobo, fue un premio compartido. Pero a partir de ahí, Mauricio Espinal, hasta cerca del año 2000, 2001, fue un jugador que, donde quiera, se entocaba atrás también. Un jugador impactante de verdad. La mayoría de nuestros jugadores han tenido algún tipo de limitaciones, pero limitaciones en el orden técnico. Sí. Por ejemplo, no era muy bueno con la mano izquierda. Eso lo escuché. Sí, sí, pero eso no significaba que no pudiera usarla. Y que no usara tiro a la izquierda. La tiraba de la media cancha, pero en una época, Mauricio fue el mejor terminador que tuvo el país. Mauricio fue un jugador que se acercaba al aro en contraataque, que tenía más impacto de todos. Luego, él fue cambiando, porque fue cambiando con el estilo de juego y se convirtió en un triplero. Ok, mira que interesante. Sí, 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 pero Mauricio en un principio era un jugador que se embraba a la zona pintada. Y mucha gente no lo sabe. Pero entonces después, ahí quizás no a ese mismo nivel, pero Bombo Ableu, Tony Marte, Yayo Almonte. En términos cronológicos lo podemos establecer así, Bratón Sainz. Sí, 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 lo podemos establecer así. Y luego llegó la época moderna, la época de ahora, que yo la llamo la época de este siglo, a nivel de eso que estamos comentando, que es la época de Víctor Ligia, Mauricio y Filión, que han sido de todos los referentes en la selección nacional a partir de esos momentos. Usted dirigió a Filión, ¿usted puede hablarme de las características de Filión? Filión tuvo un momento, y primordialmente cuando llegó al Panamericano de 2003, que fue visto por Larry Brown, incluso estuvo reserva y fue firmado por el equipo de Detroit, y fue enviado a Francia a jugar, como una especie de condicionamiento, para regresar a jugar en la NBA. O sea, hasta ese nivel estuvo a Mauricio, un jugador de características, un 6'8", que era zurdo, jugaba de frente y de espalda, que podía jugar de frente y de espalda, porque pivoteaba muy bien, que podía pasar la pelota, que podía leer el juego rápido, y a Mauricio, lo que nosotros llamamos un repeat, un repeat, era un tipo que recibía la pelota e inmediatamente localizaba dónde podía meter la pelota, buen pasador para colocarse en posición de ventaja, si quedaba con un mismatch, o sea, una diferencia de estatura, claro, colocaba la pelota en la esquina y se posteaba inmediatamente. Si le tocaba salir con un grande, se le ponía de frente y lo sacaba del área de los rebotes, y entonces le trabajaba con la velocidad y con la habilidad que tenía. De su driveo, usaba bien el cambio de dirección, usaba bien el cambio de ritmo. Estamos hablando de un jugador que en su momento fue un jugador plus en el país. Definitivo. Y luego llegó entonces el otro caso, que a mí me gusta compararlo mucho con Larry Bird, que es el caso del que trabaja, que es el caso del obrero y de la hormiguita. Victor. De Victor Liz. Sí. Que para mí ha sido el jugador que ha hecho el cambio más dramático, en cómo importante en los equipos donde jugó. En algún momento nos tocó hacer un trabajo sobre Victor Liz y buscando datos para acompañar el argumento. Me topé con que ciertamente él no tuvo un desarrollo en categorías menores. Ahora mismo hay cualquier cantidad de jugadores de baloncesto de Santiago que a los 13, 14 años muestran algunas habilidades y van fuera, se lo lleva a una fundación y demás. Victor Liz debió esperar. Eso responde. Sí, debió esperar a su oportunidad, porque él tuvo dos años también, en lo profundo de la banca del equipo de Polo Nuevo. Pero nunca se quitó, nunca dejó de trabajar. Y siempre supo lo que quiso. Y cuando llegó, tampoco dejó de trabajar, porque algunos de los jugadores nuestros tienen eso como un hándicap. Llegan a un nivel, entonces se acomodan ahí, están en su zona de confort, y resulta que cuando las exigencias aumentan, ellos no aumentan su trabajo. Victor fue al revés. Victor cuando llegó al estrellato, se convirtió en una super estrella porque trabajó más todavía. Y entonces eso, sin lugar a dudas, lo hace uno de esos jugadores especiales. Y la capitanía de la selección nacional no es casual. Sin dudas me parece que de Santiago, para no entrar en algún debate un tanto más general, pero de Santiago es el más exitoso jugador en la selección. Sí, yo no tengo ninguna dudas, yo no tengo ninguna duda con relación a eso. Victor, además de que fue y es un referente, no solo aquí, porque la FIBA lo reconoce también así. Sí, sí. ¿Entiendes? Y Victor es cuando con el equipo dominicano va a ser profesional, es la cara de Victor que pone. Es correcto. La jugada dominicana, porque se lo ha ganado. Eso me lleva, profesor, al último de los criterios. Estar en la selección nacional, formar parte de los 12 mejores del país. Están vinculados a algunas coyunturas y demás. Sin ninguna dudas. ¿Eso agrega valor al momento de yo hacer este señalamiento de los tres mejores? Sí, sí, sin duda alguna. El hecho primero de la convocatoria. Porque después de la importancia o no, lo de resaltar o no en un seleccionado nacional, la gente es estadística y entonces la gente establece cosas. Yo me gusta hacer mucho una comparación con la generación dorada argentina. Tú preguntas en la generación dorada argentina, Manu Ginóbili no ha sido el jugador estadísticamente mejor de la selección argentina. Ginóbili no lo ha sido de la selección argentina, de esa generación. Lo es Lido Escola. Y el más longe o Escola hasta hace poco estaba jugando. Claro que sí. Sin embargo, tú preguntas a todo el entendido. Y Manu fue el jugador más impactante en la selección de Argentina. Cuando llegaban los momentos importantes, cuando llegaban. Pero tenía igualito. Entonces nosotros así también acá. Porque cuando tú llegas a un seleccionado nacional, se supone que no van los mejores 12, porque los mejores 12 es muy difícil tú reunir los mejores 12 ofensivos. Ahí entra la estructura. Yo necesito un alto, pero tengo solo dos altos que no son de los... Me entiendes. Y ese es uno de los factores en contra y que ha operado en contra de la selección nacional. Porque nosotros tenemos jugadores de un nivel de desempeño enorme en las ligas, en la liga nacional, en los países que están alrededor de nosotros, en los países sin con vecinos. Pero cuando vamos a la selección nacional, por ejemplo, nuestros escoltas, su promedio de esta tour es 6-3. Y vamos a jugar contra escoltas europeos que miden 6-7, 6-8. Y eso es una desventaja inmediatamente. Y usted seguro se ha dado cuenta de eso. Sí. Entonces resulta que eso opera en contra. Entonces a veces tú dices, yo prefiero llevar un 6-7, que no tiene tanto talento como un 6-2, pero cuando yo lo vaya a parear, cuando yo lo vaya a frontear... Sí, el match. Correcto. Entonces yo tengo que buscar un matchup y yo tengo que llevar a un jugador que tenga características similares contra los que me voy a enfrentar. Por eso te digo que lo del seleccionado, estar en la selección, sin lugar a dudas, es un honor. Sin lugar a dudas, es un logro individual. Pero tener un papel preponderante en ella, ya eso va a depender de las circunstancias en que tú llegues. Te voy a poner un ejemplo. Bombo Abreu fue selección nacional una vez a unos Juegos Centroamericanos en Cuba. Obviamente a Cuba no podía viajar ningún jugador que tuviera pasaporte americano. Ok. Pues, Alex Simé estuvo en los Juegos de Winnipeg, en los Panamericanos. Un gran jugador, Alex Simé. Un excelente jugador, un tremendo jugador. Y Alex estuvo de esa manera circunstancial en la selección nacional y prácticamente no la usaron. Pero estuvo en la selección nacional. Entonces, por eso te digo, por un problema coyuntural también. Pero sin ninguna duda, ese es un criterio que hay que tomar muy en cuenta porque es un criterio que habla de tu calidad y de tu longevidad en la élite del ciudadano. Yo quiero también poner sobre la mesa títulos, títulos de campeonato en la LNB. Quiero poner títulos con Sameji, títulos con el CUPES. Quiero poner los títulos, el palmarés de cada uno de los jugadores. ¿Eso pudiera también ayudarme a seguir perfilando a estos tres? Bueno, yo te digo que es un elemento a tomar en consideración sin ninguna duda, pero no necesariamente. No es que, por ejemplo, en el transcurso de la vida deportiva de un atleta, si tú descuella rápidamente aquí, tú te vas fuera. Entonces, el hecho de tú haber participado, por ejemplo, en un solo año de campeonato o en dos años, creo que Vítico nada más ha ganado dos veces. Una o dos veces. Y aquí hay jugadores nativos de esos que estamos hablando que ganaron seis veces, que ganaron cinco veces, seis veces. Y obviamente, eso para fines del fanático santiaguero, fanático santiaguense, santiaguero son los de Santiago de Chile, ¿verdad? Para el santiaguense, pues, diría que sería ciertamente injusto. Porque si estamos haciendo, por lo que vemos aquí, por lo que... Pero no es eso. Es como tú dices, tú sabes, el hecho solo de que tú te pongas, de que tú utilices la selección como una especie para proyectar tu trabajo fuera. Ya eso. Vikingo no ha ganado un solo torneo en San Cristóbal. Sí, no, porque ha jugado... Pero ha jugado muy poco. Y ha jugado, y juega los torneos como lo jugó Vítor, que lo juega por mitad, que después se va a la temporada regular, o que regresa ya en semifinal, o en post-temporada. Y obviamente eso... Pero es un elemento a tomar en cuenta porque habla de la calidad del jugador y de uno de los requisitos para ser llamado a la selección. Totalmente. Sin duda alguna. Me queda... Voy a salirme un poquito de... del guión. Porque, repito, tengo que aprovechar esta gran oportunidad. De estos que a usted le ha tocado ver, le ha tocado dirigir, ¿hay algún nombre que resalte que usted hoy diga ¡Wow! Tenía para más. Y las circunstancias le dejaron en el camino. Sí, sin ninguna duda. Yo creo que... Todo esto que nosotros hemos estado hablando, por ejemplo, de Víctor Bliss, pudiéramos haberlo estado hablando de Amaro y Filión. Sí. Sin duda alguna. Con una condición física superior. Obviamente, en algún momento en el camino, pues las cosas no se pusieron todas en orden en su vida. En su vida atlética. En su vida deportiva, obviamente. Y... también el hecho de coincidir con algunos jugadores que en la selección nacional habían sido jugadores importantísimos. A veces también hay una sequía y una generación nueva. A veces hay periodos de transición en el cual tú puedes aprovechar esa oportunidad donde ya no hay jugadores que son tan importantes en cada posición, que ya los roles tienen que ser cumplidos de manera multidisciplinaria. Porque ahora el jugador básico de baloncete es un jugador polivalente. Sí. Entonces, ahora, por ejemplo, se insiste mucho en que hay unidades defensivas y hay jugadores que su papel es defensivo fundamentalmente. Y hay jugadores que su papel es ofensivo. Por ejemplo, yo estoy impresionado con lo que ha podido sacar Néstor García de Gerardo Suero que prácticamente ya estaba fuera de la selección. Sí, es cierto. Sin embargo, desde el punto de vista ofensivo lo rescató. Correcto. Y así no funciona que el joven ha cumplido 100%. Y de ahí su presencia en el seleccionado nacional. Correcto. Entonces, es lo que te digo. Para mí, y si nos vamos atrás, por ejemplo, el jugador que yo he visto de más talento natural de aquí se llamaba David Jacobo. David Jacobo, la vara, le decían, la vara Jacobo. Y la vara fue un jugador impresionante, tres, cuatro años en el balonceto local de aquí con todo. Así como era Filión después. Sí. La vara era un 6-4, 6-5, que jugaba de dos, que hacía todo. Su juego defensivo era un juego displicente porque nadie quería ponerlo a jugar defensas con 18 talentos. Encárgate de aquí, de este lado. Y pasó lo mismo también, ¿no entiendes? O sea que siempre ha habido jugadores así, generacionales. A mí me gustaba mucho, por ejemplo, el Alecimé. Yo lo recuerdo. Los demás no los vi, pero Alecimé los vi jugar. Claro que sí. Y después, jugadores de roles, porque nosotros hemos hablado muy poco aquí, pero, por ejemplo, Franklin Matos, ha sido un jugador que ha sido una referencia aquí en Santiago. Lo utilicé en la portada, Franklin Matos. Sí, Franklin Matos. Y Franklin Matos fue de nuestros primeros jugadores que salió a jugar fuera, becado, fuera del país. Franklin Matos fue a los Estados Unidos. Y solamente una lesión. Estuvo en Artecia también. Sí, solamente una lesión. Lo sacó prácticamente de esa élite y después tuvo que regresar. Pero Franklin Matos fue un jugador realmente impresionante también, tú sabes. O sea que siempre han habido jugadores así. Siempre lo ha habido. Mencioné esos tres porque generacionalmente y en ese mismo orden más o menos, te entiendes. Porque a Madrid sería el más reciente, Alex sería, y Franklin sería del principio del siglo y Alex sería en los 90. Tú sabes, pero siempre han habido jugadores que han sido así. Y para no mencionarte muchos más, yo creo que nosotros hemos sido un poquito injustos con Jesús Martínez. Jesús Martínez fue un jugador que jugó en los dos lados de la cancha en una época en que los jugadores eran muy pocos los que hacían eso. Bocota Martínez. Jesús fue un gran jugador defensivo en extremo y después también podía cumplir con el jugador ofensivo que no tenía un gran tiro del perímetro, eso es cierto, pero él lo compensaba con su juego cercalado, con su juego de pivote, con su juego de transición. Jesús usaba mano izquierda, Jesús usaba mano derecha, usaba tiro de frente, usaba reversa. También jugó en Santo Domingo en la capital. Sí, 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 jugó en todos los sitios y como tú dices, mató todos los torneos por aquí en la zona norte también, o sea que, pero él no era el prototipo del jugador en ese momento que la gente andaba buscando, porque la gente nos centramos un poquito más en los roles ofensivos de los jugadores. El talento de Víctor Liss y de Amaury Filión les permitió ser invitados a ambos, Filión en dos ocasiones, Víctor se conoce de una vez, invitado a la NBA, entonces, llegar a la NBA te hace mejor. Sin duda algunas. Estamos hablando de lo mejor, estamos hablando de la liga donde llega a lo mejor del mundo y la gente no entiende el nivel de complejidad que tiene, el nivel de complejidad que tiene, el hecho de ser admitido en los entrenamientos. Ya ahora no tanto, porque ahora hay un aspecto de carácter comercial, entonces ya la NBA tiene la Gili, que en un momento fue Liga de Desarrollo, y le llamaban a sí mismos. Pero ahora resulta que los 30 equipos de la NBA tienen una franquicia en la Gili, incluso con los nombres parecidos. Y tú estás hablando de un campo de 18 por 300 te da 540 jugadores que están en la antesala de la NBA. porque de la Gili a firmar un contrato two-way, o sea, de dos días, de diez días. como está Lester Quiñones ahora. Así mismo, es así, como estuvo Jean Montero en un momento que estuvo two-way con el Jiuenics, como estuvo Justin Minaya. Y ahora Justin sigue estando porque Justin está jugando con capitanes de Ciudad México. Correcto, junto a Vikingo precisamente. Y junto a Yacel Pérez. Yacel, sí. O sea que estamos hablando de que la posibilidad de que tú entre en el Real pero en los años en que tú me mencionas que esos jugadores fueron invitados, no. No. Era muy cerrado. Era un coto de jugadores que en Europa incluso tenían que hacer una pasantía de dos y tres años para poder entrar a la NBA. Aún firmado con anticipación. Sí. Tenían que hacer porque tenían que hacer la preparación física fundamentalmente y la preparación mental para ir a una cultura totalmente diferente a la que en el Real eso también es importante. Sin ninguna duda. Nosotros no le damos ese aspecto pero por ejemplo yo creo que ese fue el hándicap primordial para que a Maury no siguiera progresando porque cuando Maury hizo la temporada en Francia aparentemente no hizo ese ajuste mental. Sí. De hacer lo que nosotros por ejemplo hablábamos de en Europa se juega dos veces solamente en la semana y se juega un día a la Aeroliga si tu equipo clasifica entre los primeros cuatro de la liga correspondiente. Sí. Entonces resulta que tengo Europa entrenas cuatro días y el nivel de entrenamiento en la liga europea es extremadamente exigente. Sí. Extremadamente exigente. Mucho más que los partidos. Wow. Entonces si tú no haces ese ajuste ¿Ves? Sí. por eso tú ves que los jugadores que vienen de Europa y te voy a poner dos ejemplos nada más para que la gente entienda Edward Santana con 43 años todavía juega aquí y juega bien y Euliva con 41 años todavía juega aquí y el año pasado fue parte fundamental en el triunfo de los Leones de los Leones en la liga nacional de los setos y tiene 40 años los dos trabajados en Europa en España es así puse dos ejemplos nada más pudimos haber yo pude haber los hermanos grid que jugaron 12 años en Francia Ricky y Jeff correcto y pude haber hablado de ellos y no quise no quise mencionarlo pero pude haber hablado de ellos porque jugar en esa línea de ese nivel técnico y de exigencia más de 10 años solamente solo los superjugadores pueden hacerlo y Ricky jugó creo que 3 o 4 oportunidades con la selección sí estuvo en esa selección de 2003 sí Jeff jugó una o dos veces nada más no fue tan tan importante en ese sentido pero sí te hablo de que entonces llamar a esa liga pero específicamente a la NBA inmediatamente te coloca en un nivel por encima por encima yo no tengo ninguna duda de eso que es Felipe López el más dotado de los jugadores nacidos en Santiago no sé si el más dotado porque creo que el juego de Felipe tuvo algunas lagunas primordialmente en el orden ofensivo ok su tiro por el perímetro nunca fue un gran tiro nunca fue un gran tiro y él lo trabajó es su juego importante en el juego de transición en el juego de penetraciones pero Felipe dominó la parte defensiva un gran defensor un gran defensor principalmente defensor en el piso y recuerden que Felipe fue la punta sobre la cual se construyó el proceso de regreso de San John ok y Felipe venía de haber acabado la liga en los Estados Unidos en New York específicamente en High School con Rice entonces claro que sí además Felipe es el jugador que puede exhibir aunque sus números son discretos en NBA que puede decidir un performance de jugar en la mejor liga del mundo durante varios años y mantenerse ahí no tengo ninguna dudas Felipe si no es el más dotado desde el punto de vista técnico y no ha sido el jugador más completo tampoco su nivel de discernimiento en el juego fue importantísimo fue el que más alcanzó cosas el que más alcanzó Salón de la Fama también pero también Salón de la Fama en San John Salón de la Fama en la Ciudad de Nueva York que no estamos hablando de cualquier cosa obviamente cuando Víctor termine su carrera también va a ser sí va a ser Salón de la Fama Salón de la Fama yo no tengo ninguna duda de eso y ojalá sea así qué enriquecedora conversación la verdad que uno pudiera durar tres horas conversando con usted profesor gracias muy agradecido yo espero que usted haya estado cómodo es una conversación que repito uno de momento tiene como usted plantea ahorita bien manejar el tema de las emociones pero uno que es fanático del deporte estar frente a un referente hace que uno tenga como que medio sí es igual por ejemplo cuando yo hablo contigo y te doy algunas de esas informaciones yo no pienso solo en ti yo pienso en la legión de seguidores de tu programa pero también pienso en la legión de seguidores del fanático del baloncesto de Santiago mi vida está obligada al baloncesto de Santiago yo lo que soy en una gran parte es por lo que he podido ahora ganar el baloncesto de Santiago y digo de Santiago porque solamente salí en una oportunidad a dirigir a Santo Domingo aunque yo en modestia aparte he ganado torneos nacionales organizados por la federación gané nacionales juveniles gané nacionales juegos deportivos nacionales el de San Cristóbal juegos nacionales el pre nacional de baloncesto que fue el primer experimento antes de la liga nacional de baloncesto también fuimos campeones pero me refiero fui parte del proyecto de selección nacional con Moncho González desde el año 92 hasta el año 95 por eso nos dirigí aquí en la ciudad en ese periodo en ese periodo y de hecho lo que exhorto a la gente es que que ve el juego este juego este juego es como todos los juegos por más que ustedes vean que los jugadores ganan dinero que los jugadores tienen fama que los jugadores son chicos que cuando pierden lloran que cuando no les va bien tienen esos momentos depresivos y entonces en esos momentos es que el fanático tiene que acercarse en esos momentos es que el fanático tiene que ir y decirle y ahora que nosotros hemos estado tocando un tema muy puntual tienen que ir y decirle no importa si te mencionaron o no te mencionaron lo que importa es lo que hiciste que bueno profesor un placer claro que si el placer fue mío ok gracias